Música Venga, vamos allá ¿Quién es? Pinto y Cecilia Toca comer Voy ahora al hospital Un tigre Si queréis vamos ahora Voy a preparar la cena Y hasta aquí hemos llegado por el vídeo de 24 horas Música Hola chicas Buenas, buenos días, bienvenidas a un nuevo vídeo Especial 24 horas desde la casa de los sueños Vamos a ver que nos depara el día Vamos a comenzar con lo que hago todos los días Que es preparar el biberón para Max Las cosas no han cambiado tanto, aún así ya lo vais a ver Max sigue con su rutina Que básicamente consiste en tomarse un biberón A primera hora, más o menos, que es ahora Más o menos a las 8 Y entonces así luego se queda dormidito y aguanta dormido Más o menos hasta las 11 de la mañana Cuando le doy el biberón se emociona Yo creo que coge así el biberón así Como dice, ya viene mi madre con el biberón de la mañana Y me encanta ese momento que está súper dormidito Música 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 Mira lo va a ver Imagina, mira como está chumbólico Adiós Maxi Uy, por acá hay uno que no sé si se va a levantar Está muy duro Un poquito, un poquito Sí, hay que duerme siempre con su bolsa de juguetes A mí por la noche se me olvidó regar estas plantas Voy a aprovechar mientras tanto para regañar Que nomás tenemos estas Y lo que os digo, solemos regarlas por las tardes Pero ayer a la noche chica Estos bajaron la persiana y no la regué Así que voy a aprovechar mientras tanto y la regué Bueno, no os lo vais a creer Pero estoy de par de mañana haciendo cambios en el salón Ayer a la noche me fui a la cama cambiando cosas Me ha dado como un ataque, ya os lo dije Con el tema del salón El pobre Lorenzo me lo había dejado súper bien puesto Y no sé por qué me han dado una neura Y es que llevo tres meses cambiando el salón cada semana O sea, no consigo encontrar lo que quiero O sea, yo creo que el problema lo tengo yo, sinceramente Me había puesto unos maceteros colgantes Que tengo ahí hasta las... Esto puesta Bueno, pues ahora he quitado los maceteros colgantes Ahora había comprado una lámpara que es esta Pues antes la tenía puesta ahí, pues ahora la pongo aquí Pues bueno, pues un lío Lo que os digo Y esto ya lo he hecho de la mañana Decidiendo dónde poner esta planta Que me la regaló María José Y buscando mi sitio en el salón Bueno, parece que ya los chiquis se están yendo al colegio Menos Teo, que ayer me llamaron del cole Que estaba con fiebre Con lo cual hoy he preferido dejarlo en casa Como veis, tengo un nuevo cambio de look No solo el cambio de look del pelo corto Tengo nuevas gafas Las que me habéis visto en otros vídeos de 24 horas Que es el único momento en el que aparezco yo con gafas Sabréis que tenía unas gafas que son estas gafitas La verdad que les tenía un montón de cariño Pero que, bueno, tenía ya la patilla con alambre que le puse yo Hacía tiempo que quería cambiar las gafas Lo que pasa es que nunca encontraba tiempo Y coincidió que estando de baja Me propusieron de General Optica Hacerme un cambio de gafas Como tenía más tiempo aproveché para hacerlas Tiene la curiosidad de saber De cuándo eran estas otras gafas Porque yo pensaba que las tenía como desde antes Que naciera mía O que me las había hecho para ir a dar a luz a mía O algo así Y bueno, como son unas gafas que también me había hecho en General Optica En Pamplona la chica pudo mirar la ficha Y me dijo que eran del 2011 Pensaba yo que eran todavía más antiguas O sea, tenían 6 años Pero tampoco está mal, ¿no? De tal que fui ahí Aproveché para que me hicieran revisión del ojo Te graduan otra vez, ¿no? Como que te ajustan tu graduación Todo como muy especializado Muy profesional Y luego ya pasamos a la parte divertida para mí La verdad que se me juntaba ahí un poco todo Porque estaba recién sin peluca Y tenía entre el pelo corto Las gafas nuevas O sea, era como muchos cambios de look Y me empecé a probar tropecientas gafas, ¿no? Entonces iba una tras otra Había un montón Cogí unas cuantas que me gustaban Y luego con una aplicación que ellos tenían Yo me iba probando las gafas Y ellos me sacaban como un vídeo Y una foto con esas gafas Entonces de forma que Que luego Tú te podías mirarte con todas las gafas Que habías ido probándote en la aplicación Y te resultaba más fácil elegir, ¿no? Porque si no a veces te pones las gafas Te ves Y yo al menos hago, a ver, me voy a acordar Estaba así, estaba así Le pongo la siguiente Y para cuando le pongo la siguiente Ya se me había olvidado Cómo estaba con la anterior uno Hasta que pareció Es un buen invento para eso O para si me das, por ejemplo, con gafas, ¿no? Tus propias gafas Y te empiezas a probar Claro, como esas gafas no están graduadas No te ves nada, ¿no? En cambio, saca la foto y el vídeo Bueno, te ves Total que Después de ver un montón de gafas Desde las típicas un poco gafas pastis Algunas como más coloridas y tal No sé por qué entre todas Porque fue una decisión un poco común Decidimos que estas eran las que más me favorecían Si os fijáis, tienen aquí como unos cristalitos No me acerco mucho al ojo Que se van a ver las arrugas Pero bueno, son unas gafas de Blue Marine No sé si conocéis la marca Yo la verdad que nunca me había probado gafas de Blue Marine Pero está muy chula Estoy muy contenta Y estoy súper contenta también ¿Sabéis de qué? De estar lavando en el baño Porque os digo la verdad Que en mi anterior casa Cada vez que me metía en el baño Hacer estos vídeos de 24 horas Era como Nos amarrón Porque es que el baño De ni otra casa era horrible O sea, no tenía ni luz natural Unos azulejos de la niña de la polca Ahora estoy aquí tan feliz Igual me hago todo el vídeo De 24 horas metida en el baño Entonces ahora vamos a pasar al Estaba viendo aquí yo De verdad, estoy muy pillada con las fresas Tengo un puntazón de fresas Perdonad que lo veáis así Pero es que ayer Antes de meterme en la cama Me estaba tomando fresas Como a las 12 de la noche Después de al final El salón Neto Otro de fresas Pero bueno Voy a hacer ahora mi ritual De maquillaje y de hidratación Que algunas cosas se incorporan nuevas Y creo que también nos va a gustar verlo Otro de los hábitos que cambian Desde que me he diagnosticado De la enfermedad Es que me maquillo Nada más a empezar el día Hoy igual me estoy entreteniendo un poco Porque estoy grabando el vídeo Y he cogido la costumbre Casi me levanto A poner el violón de Max Un poco saludar a los niños En ese momento Me meto y ya me maquillo Desde súper pronto ¿Por qué? Porque antes me veía muy mal la cara Entre que tenía el color Como no muy apetecible Entre que no tenía pelo Y tal Pues lo primero que buscaba yo Era verme bien Y que los demás alrededor Me vieran también bien Todavía no tengo un sitio Donde colgar las toallas No tengo colgadores de toallas Estoy buscando alguna cosa mona Si me sabéis Me decís ¿Vale? Todas estas cosas Estoy esperando A los ángeles Porque sé que ahí voy a encontrar De todo Para comprarme Esas cosas que me faltan Pero bueno Yo por si acaso Os lo lanzo Contorno de ojos Estoy ya terminándome este serum Que es un serum muy rico De la marca de Cleol Que hace también todo natural Me relaja un montón Y tiene también un montón de propiedades Otra marca que estoy usando un montón Es Beleda Son productos todo naturales Con el certificado ecológico Esta es la de Granada De día ¿Vale? Tiene de día y de noche Todo huele muy bien Muy natural Eso queda como la noción de humildad Hoy que hace un poquito eso Me voy a echar una protección solar Que es mineral Que está súper bien también Esta ya os la había enseñado antes Porque la tengo en este bote Hace bastante La verdad que me funciona muy bien Me sigo pintando las cejas ¿Vale? Y utilizo este lápiz de cejas Que os lo recomiendo Vamos, me lo recomiendo Me lo regalaron En el hospital En un taller Que fui de cómo maquillarse Y es de la marca Mary Kay Que espero poderlo encontrar Cuando se me acabe Porque, vamos Me ha acompañado en toda la enfermedad Y le quiero un montón Tiene mucho valor esto Otra máscara Que os quiero recomendar Es esta máscara Que me la regalaron Además lleva mi nombre Me hace mucha gracia De la marca Essence Para tener como más volumen Lo siguiente que voy a hacer Que voy con un retraso considerable Porque normalmente para las ocho y media Estoy saliendo ya de casa Es ponerme el chándal Para irme a andar Ya estoy lista Para salir a andar Vamos a pasear por el barrio Que es un momento En el que disfruto un montón Y venga Vamos allá Me llevo este bolsito chiquitín Que me trajo mi padre De Argentina Para llevar el móvil Las cositas así básicas Los auriculares Y normalmente la verdad Es que voy sin escuchar música Sino que también La mente voy a andar igual Pero el otro día me di cuenta Que es un buen momento Para escuchar algún audio book O incluso algún vídeo de YouTube Que quiero aprender Por ejemplo De aceites esenciales Y la verdad es que es genial Es un buen momento Para también Extraerse en otra cosa Y aprovechar para aprender Para respirar aire duro Es una gozada Bueno ya estoy de vuelta Fijadecito Y aquí en mono está Lo siguiente que hago Cuando vengo de andar En la acto de doña Rutinas Es tomarme un zumo de frutas Todas las mañanas Me tomo batido Hay veces que también desayuno Pues cereales Un vaso con leche con cereales Y aquí está Mi tusu Que se acaba de levantar Nos voy a enseñar Esta bolsa Que es la bolsa mágica De Teo Que no se separa de ella Desde hace como menos un mes Duerme con ella Se va a la ducha con ella Se la lleva al cole Hay juguetes Hay juguetes Está malito ¿Verdad? Se ha quedado sin alcohol Mi chiquiqui Mira Uy un super wing Que chulada Enseñanos otra cosita que tengas ahí dentro Ahí va Es de la patrulla canina Teo Mira Otro más Este es Pepe Este es Pepe Es con un pepito Adiós Aquí Teo preparándose su bol de cereales Que le encantan también Adiós cariño Bueno voy a subir arriba Ya para cambiarme Con los melo Que me voy a poner el día de hoy Aquí veis un poco mi vestidor Que todavía no os lo voy a enseñar bien Porque no está ordenado como quiero Cuando vine a la casa Intenté ordenar todo tan rápido ¿No? Para poder me ir a la operación Que lo metí todo Sin ordenarlo realmente bien Más que simplemente Por no tener las cajas fuera Con lo cual Este es otro de mis asignaturas pendientes Porque ahora mismo me pierdo Yo un poco mi propio armario Pero bueno Hoy me parece que me voy a vestir Con un vestido que tengo rosa Que está muy guay Con este vestido rosa Que es un vestido vintage Que me lo compré Yo creo que en Berlín Hoy me apetece verme así un poco Un poco colorinchi Como me veis ¡Hola! ¿Qué ha pasado con el vive? Ahora te lo vas a tampar ¿Eh, mami? Aquí te coge Mamá los pipis ¿Dónde están los pipis? Hay que no cojan los pipis Los culos, eh Estás caliente, cariño Tienes fiebre No tienes ni ganas Voy a decir nada Vamos a ver Que le vamos a poner hoy a Maxi Los tiros van a ir más bien por aquí Bueno, ahí llega el momento De cambiarle a Maxi ¿Verdad? Este cambiador que está súper bien Este es de Picampack Nos lo consiguió Susana Súper cómodo Súper sencillo Estamos súper contentos con él Es bastante ancho Con lo cual el niño puede estar Como a sus anchas Digamos dentro del cambiador Y os voy a dejar Porque voy a vestir la madre Aquí estamos Mamá y Maxi Como un muy fastidioso Y voy a estar más chido Acabamos de dar Para ver si te baja un poquito la fiebre ¿Verdad? Tenía yo el cepillo preparado Para lavarme los dientes Cuando se ha puesto a ayudar Y ahora Maxi Si te parece Vamos a elegir unos pendientes Chulis para mamá Estas son de las cosas Que tengo que ordenar Estos me estoy poniendo mucho Últimamente Están muy chulos Son de Another Stories Por cierto Por si os gustan Ponemos estos Y ahora vamos a elegir los zapatos Que los tengo bastante claros Este es un zapatero También que hicimos a medida Lo quiero ordenar mejor Y voy a coger Estos de aquí Que son mis zapatos Favoritos del momento Hala Vamos a buscar a Teo Teo, ¿qué haces? Estoy buscando a uno Que me ha puesto Guaca Oye Teo, ¿qué te parece si vestimos? Dale un besito a Max Bueno, te espero Pero luego subes, ¿vale? Y ahora vamos a esperar Porque va a venir Chechu Para ver unas cositas De la parte de arriba De la azotea Pues nada, vamos a esperar Porque estará a punto de llegar Acaban de llamar al timbre Y yo creo que va a ser Chechu ¿Quién es? Sí, soy Cecilia Venga Pues ves Qué puntual Cecilia, Chechu Para las amigas Qué lindo día Qué lindo Tú tan optimista siempre Se me ve Teo ¿Sí? Sí Estamos haciendo una lista con Chechu De cómo queremos Que esté decorada la estantería Que está haciendo ella Para la zona de trabajo Entonces estamos pensando A ver qué ideas podríamos hacer Chechu, lanza, venga A ver, estábamos viendo De poner libros Libros Revistas también ¿Alguna lámpara? Lámparas Ah, alguna ropa apilada La idea es crear como pequeños ¿No? Como pequeños Que sea una cosa Además de práctica Que típicamente Que quede bonita Que quede bonita Alguna planta también Alguna planta ¿Lo de los cojines Te convence o no? Ah, cojines Sí, lo probamos Sí Algún elemento decorativo Tipo, pues eso Un jarrón Alguna cosa, ¿no? Ah, los cuadritos Ah, los cuadritos también Eso te gusta, ¿no? Ese rollo Sí, a mí me encanta Este rollito, sí La cámara, hemos dicho, ¿no? Que íbamos a probar Yo creo que con esto Tenemos bastante ya ¿Ves este rollito? Sí, como varias fotos, ¿no? Qué monada De moda, pero así Muy especial Ya, a veces esto también me gusta Esto de las pinzitas Mira qué bonito Podemos jugar así con Sí, poner cuadritos Apoyados en la estantería Con alguna plantita, ¿no? ¿Ves cómo quedan las flores secas? Qué lindas Ah, sí, qué bonitas Esto ves quizás un poco más No sé Pero bueno, era un poco para Esto más detalle O sea, no es tanto de oficina Esto me encanta Sí, me encanta ese cuadro Este... Ay, ay, ay Como me gustaría que lo tengas Bueno, se va Chechu Que es una pasada Lo que hemos aprovechado Chechu Qué capacidad tienes, ¿eh? Lo ocurre todo Le he enseñado a mi baúl Un desastre que es un desastre No Tú le has dado la gracia Le has dado la gracia A ver, eso vamos Entre todos Entre todos Esta casa de los sueños Está hecha entre todos, ¿verdad? Qué gracia Adiós, Chechu Me voy a que no estar esperando Ahora se ha ido Chechu Y vamos a mirar aquí Vamos a ver cuántas fresas Nos han salido ¿Quién las quiere? Cuidado, cuidado ¡No se ha salido una! Ay, mira Nos ha salido una fresa Hay un montón de fresitas Mira, mira aquí Teo, otra fresa Por aquí Está empezando a dar frutos Tenemos nuestro cilantro Aquí tenemos perejil La albahaca Está un poco para allá Unas habas A ver, a ver cómo riega Maxi Muy bien, cariño Bueno, aquí estamos Con el panorama de Maxi Que está malito, ¿verdad, hijo mío? Y yo también Está malito Estamos aquí todos malitos Los dos pequeñitos Vamos a meter la cama Así a ver si conseguimos que se duerma Está muy fastidiado Bueno, después de unos intentos fallidos De dormir a Max Porque no era su hora Yo pensaba que igual estaba cansado Hemos decidido salir a la calle Y que tengo que ir a hacer un recaudo Tengo que ir a coger una medicina Y entonces nada He salido con Maxito Que se ha puesto como una moto de contento Y mi Leuchi Mi Teuchi, perdón Así que nada Nos vamos de paseo Pi, pi, pi Cuando ya hemos llegado del paseo Toca comer Hoy hay una menestrita Rico a mirar con las alcachofas Que ya empiezan Bueno, vamos a sentarnos a la mesa Luego yo todos los días Tomo un poco de brócoli Que es súper sano También le echo siempre Un poco de cúrcuma Que es otra especia Que dicen que es súper buena Son cosas relativamente sencillas Y saludables De integrar en la dieta Y de segundo plato Hoy tenemos bonito de norte Que me encanta también Así con tomate Y con un poquito de cebollita Y un poquito de pimiento verde Y de postre Unas fresitas Bueno, ya he terminado de comer Y ahora mismo Estoy esperando Porque va a venir Nacho Porque vamos a grabar un vídeo Que lo veréis en mi Facebook Y en mi Instagram Con Mía Con lo cual van a estar ya todos Aquí a full Desde las 3 y media de la tarde Voy a aprovechar Y este es uno de mis rinconcitos favoritos Ya os lo he dicho Os lo vengo diciendo Porque entra una luz súper chula No sé si se ve bien en la cámara Y ahora a la hora de comer Ay, queda un gustazo Por suerte No tengo que ponerme a fregar los platos Tengo el lavavajillas de Miele Ya sabéis que hice una colaboración con ellos Y tengo varios de sus electrodomésticos Que la verdad que es una gozada O sea, estoy súper contenta Es increíble Cómo se saca la bandeja Es súper fácil Con la otra casa Se me atascaban las ruedas Todo el tiempo Tiene muchas formas Como de reconvertirse, ¿no? O sea, es topa platos Pero en un momento dado Puedes poner también aquí vasos Incluso si, por ejemplo La parte de la bandeja de arriba Se tiene una de vasos Pues puedes poner aquí vasos Y no hay ningún problema O sea, tiene mucha capacidad Y luego el resultado La verdad es que salen las cosas limpísimas Ahora vendría mi momento En el que me hago un té Voy a hacer ahora este Que me gusta un montón Matcha Green Tea A mí yo le he acabado cogiendo el gusto Pero es verdad que se hace un poquito raro Es como un té en polvo Y le añado un chorrito de leche de soja Simplemente para quitarle un poquito la amargura Y no me lo bebo Porque está hirviendo Bueno, y ahora me voy a sentar un poquito aquí con el ordenador Para prepararme este vídeo Que os digo que vamos a hacer Es muy sencillo Es muy divertido, la verdad Ya lo veréis Bueno, ya hemos grabado el vídeo especial Y estoy subiendo arriba Para descargarme el vídeo Las imágenes, todo Y es tanto eso que pasa Bueno, ahora os voy a contar a dónde me voy a ir Chicos, me tengo que ir, ¿vale? Bueno, pues os cuento que me voy ahora al hospital Me tienen que hacer hoy una prueba que se llama TAC Y es parte como de las pruebas que me están haciendo de final de tratamiento Para ver que todo esté bien Ayer me hicieron una gamografía Hoy un TAC Mañana tengo una cosa de un estudio de ensayo clínico Que yo creo que os lo habré contado para estas alturas Y también consulta con mi médico mañana Entonces, normalmente Nacho me acompaña siempre a todas las importantes A las quimios, me acompaña a todas A todas las que son con la médico también Lo que pasa es que esta semana, como tenía tantas pruebas Me acompañó ayer Pero hoy le he dicho que no me acompañé Porque claro, él también tiene un trabajo A veces es que no es posible, ¿no? Pero bueno, tengo la suerte de que me acompañe Prácticamente siempre algo que agradezco Porque la verdad que ir sola a estos sitios Aunque no tenga mucho misterio Porque realmente tampoco es para tanto el momento que vas, ¿no? Pero el ir acompañado es una cosa como que te sientes más arropada Y mucho mejor Así que me voy camino Que me da mucha pereza Porque está bastante lejos mi hospital Vamos a ver si se me hace rapidito Bueno, pues ya he llegado al hospital Y estaba pensando Seguro que alguna me dice ¿Pero no decías que ibas andando al hospital o a la radioterapia? Pues efectivamente Es que tengo dos hospitales Donde me tratan habitualmente es en Majadonda ¿Vale? En el hospital Puerta de Hierro Que estoy súper contenta Lo que pasa que la radioterapia Como era una cosa de todos los días Decidir dármela en otro hospital Que está cerca de mi casa Para evitar precisamente conducir Que ya sabéis que me pone de los nervios Bueno Lo he conseguido Yo te juro que no me lo creo Que lo he conseguido venir sola sin perderme Es como una especie de milagro Rara vez vengo aquí sola sin perderme Y porque también rara vez vengo sola Y nada Venía hablando con mi prima Silvili Que me da siempre unas conversaciones Que me hacen mucha gracia Y me entretengo un montón O sea que se me ha hecho súper rápido el viaje Y bueno Ahora sí que no voy a grabar ¿Vale? En todo el hospital Porque no me parece apropiado Tachán Ya estoy de vuelta Ya me han hecho la prueba Era bastante sencilla la cosa Me han dicho que tengo que ver mucha agua ahora Algo que vamos Agua o cualquier líquido Os iba a decir una cosa que me ha encantado O sea la persona que estaba ahí en la sala ¿No? Era un chico Que oye todo el rato cuando hablaba Te hablaba con una sonrisa O sea era contagiosa la cosa Y que oye su trabajo igual Es un poco mecánico Quizá otros días hace lo mismo Pero no sé Estaba como Como si estuviera todo el rato Hablándoos con una sonrisa No sabéis lo contagioso que es Probadlo de verdad No sé yo me he quedado alucinada Me ha parecido una pasada Ahora estoy esperando un poco A ver O sea encontrarme bien Para coger el coche Bueno Ya estoy aquí un ratito Y ahora enseguida emprendo para casa Ya he llegado a casa La verdad es que Buf así una pasada Que más de una hora me ha costado Y nada a ver ahora que cuentan los chiquis A ver que ambiente hay en casa Como dice mi madre Que venía hablando Y dice tú nada Si no se bañan un día No pasa nada Si no se bañan un día Vamos a ver como están Viene mamá Efectivamente Uy ¿Quién se está escondiendo por ahí En los sofás? Hola Leo ¿Y aquí quién está? Leo Hombre estás como muy señorita ¿No? Mamá tenemos dos Estamos malos a Leo ¿Malos? Uy vaya panorama Me encuentro aquí Y además está ahí todo súper desordenado ¿Veis que está haciendo 24 horas? Está todo patas arriba Maxito ayuda mamá Ya va mamá Aquí está un besito con mamá Vamos a bajar abajo Aquí estamos con la clínica La clínica de los sueños Así que no sé qué está haciendo Mamá y Leo jugando Aventuras en el castillo Aquí tenemos el rincón de hoy Hemos pensado en hacer igual un escalonado de plantas Ya veremos si la idea perdura o cambia esta misma noche Es que llevo tres meses cambiando salón cada semana O sea, no consigo encontrar lo que quiero Entonces, ¿qué quieres hacer? Te voy a ayudar a las plantas Hay para todos O sea, que si queréis vamos ahora Has hecho súper bien, ¿eh? Ya está Con eso es suficiente, ¿vale? Bueno, voy a preparar la cena ¿Quién tiene aquí mucho hambre hoy? Bueno, ya era yo Mientras están estos aquí leyendo ¿Verdad? Con Leito Vamos a hacer esta ensalada Que le hicimos esta súper buena Y como tenemos ingredientes, ¿vale? Lo vamos a preparar Acaba de llegar papá Y ha traído una sorpresita para mía Por ayudarnos hoy De Candela Ah, de Candela Oye, pues qué rico Gracias Candela ¡Oh, cómo nos vamos a poner! ¡Qué pasada, chicos! Bueno, y después de cenar ya Me voy a ir a la cama De retirada Estoy cansada He empezado yo con mi dinámica Por las noches Como os decía Me entra como la neura De que quiero cambiar el salón Ahora ya he vuelto a cambiar He vuelto a poner ahí La planta que teníamos Sobre todo porque no sé Dónde meterla ahora mismo Pero entonces, claro No me pega el macetero con la lámpara Ahora tengo aquí Esta otra lamparita Que estaba probando Si poner esta Que le quiero cambiar la pantalla O poner esta otra Que compramos en Westwood Nos llegó ayer Va a juego con estas Pero el tema es que no estoy segura Del tipo de luz que da Igual hace un poco de año Como en los ojos Ya me decís ¿Qué os parece? No sé qué hacer con esta lámpara Bueno, hasta aquí Hemos llegado con el vídeo De 24 horas Ha sido un vídeo un poco distinto Yo sé que los que hacía antes Como que grababa Muchas más cosas Más planos No sé Yo he ido grabando Un poco lo que me ha apetecido La verdad Así que hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!